El hambre, desayuna, miedo, miedo, apenas, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá a abrir tu piel, si piensa, tendrá angustia, un sol brillante luce en tolo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto, con más fuerza que un tractor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el ancianos recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano, viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y para el nazi una esquela, fuerte que les duela, marineras telas, esta es tela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César, abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa, corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y contes, el pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia, pa' un imperio en decadencia, marx es la influencia, nobles los valores, caminan por derechos rojos y negros los colores, tiros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos echando ovario y cojones. Plasman los temores de la gente en la tele pa' que no se enfrenten, mejor en casa se queden, apretando los dientes, viendo golpes de agente, no se tienen, bajan a la plaza urgentemente, no faltan botes de humo, ni contenedor ardiente, a caballo manteniente, quédate, miren, plasman, 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 plasman. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Ese compañero tuyo tenéis que ponerle algo, decirle cómo se hace. ¿El compañero está en su trabajo? No, no, no ha hecho su trabajo. No ha hecho su trabajo. Ha cogido algo personal con una persona. No, si se lo ha ganado bien, se lo ha ganado bien. No, si se lo ha ganado bien. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estáis provocando esto? Y os vamos a pegar en la paliza. No, eso duda mucho. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estáis escuchando a mí? Sí. Sí. Vale. En este momento, ¿crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuamos esto? El ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenzas. Vale. Entonces quiero o una rectificación o que diga que nos lo ha dicho. En este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando. Estoy hablando yo. Si en algún momento te lo ha dicho. Pues la Policía Nacional de Murcia y la Policía Nacional piensan que somos sinvergüenzas. ¿Me estás escuchando a mí? ¿Me estás escuchando a mí? ¿Me estás escuchando a mí? Me estás escuchando a mí. Vale. Yo no sé lo que te ha dicho. No sé lo que te ha dicho. ¿Sinvergüenza? Pues mira, siento si te lo ha dicho. Y además, en la entrada, tienes medio de culpas. Si te lo ha dicho. Si eso te vale, pues tienes medio de culpas. Yo no necesito de culparme. El hambre, desayuna. Miedo, amenaza. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto con más fuerza que un tractor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano. Viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas y para el nazi una esquela fuerte que les duela, marineras telas, esta es tela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César, abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa, corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y conde, el pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia pa' un imperio en decadencia, marx en la influencia, nobles los valores, caminan por derecho, rojo y negro los colores. ¡Aplausos! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Soy ganando un carácter, nameje, no salen, 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 no salen. Cuando dai se'yye agua a las vidas, ¿el pueblo? ¡Implante! Mira la agua. Hay que ganar light. El pueblo, unidos, jamás se ha vencido. El pueblo, unidos, jamás se ha vencido. Ya tengo mecheros. Bueno. Dale la vuelta, dale la vuelta al saquetón o algo. Las nóminas de Coco Chanel. Lee del poder en los ojos de los corruptos. Aladón, la honestidad de Sudas, un terreno abrupto. Tu vida es un eructo, una mancha de café. Los papeles de un demócrata con mucha cancha pa' correr. A mí no me engañas con la chapa del Che. Tus promesas son mentiras que expiran con el poder. Gordillo, cañamero, los mineros jornaleros también. La lucha obrera, prospera, cerdo, burgués. Seguimos en pie, hoy como ayer. Ni un paso atrás, hermano, yo retroceder. Y el da tu voz conmigo, hagámonos ver. Que sienta la angustia en cada foro de sus pies. De no saber qué hacer por la falta de recursos. De no ver fin al mes, del trabajo, ser recluso. Del no uso del cubierto porque no hay para comer. Del abuso de un gobierno de fascistas con poder. Y así es la vida, ricos, pa' mayores y chicos. Se suda, se trabaja, si es que se puede, me explico. Aquí no hay coches oficiales. Los sueldos vitalicios son los chistes de los bares. Que paren de pagar el exceso de los banqueros. Que se arruinen, se han gastado todo su mísero dinero. Tenemos un mensaje muy conciso que leeros. ¿Por qué cojones son los pobres quien tienen que manteneros? Volveremos a veros y esta vez sin protección de esos maderos justicieros. Que amenazan al currante, apalizan estudiantes y en huelgas generales luego llevan estandartes. Vergüenza tenía que darte, que sangre fría pa' practicar las artes. ¿Qué practicas tú? Que no se escuche ningún. Muy claro, ya lo que os falta, sacar la pipa y entregarme un disparo. Quieren robarnos hasta el pan para nuestros chiquillos. Encima que les sirvamos galando de gatillo. Para sus cerdos primos tengo preparado el martillo. Tengo la frase perfecta, pa' usarla con un cuchillo. Voy a hacer que se desagren cada vez que agarra el ritmo. Voy a denunciarles y a dejarles mal delante al micro. No voy a dejar que abusen y encima cerrar el pico. ¿Cómo van a hablarme de derechos cuando ellos son ricos? No somos iguales aunque cometa el mismo delito. Siempre va a pagar el pobre lo que rompa el burguesito. Y hasta monza, hasta los huevos de esta mierda cada día. Y eso lo pienso, dame los míos, te quito la vía. Y me da igual lo que venga después. Si yo no tengo pa' comer, a usted la haré correr. Para salvar su vida del dolor, la haré saber. Que el pueblo unido puede ser la muerte del poder. No sabes que me gustaría veros en mi piel. Ser un don nadie sin llegar nunca a mitad de mes. Yo solo espero que algún día os falte de comer. Y veros pidiéndole inmortal, el jodido andé. No hay retinada, ya no tenemos miedo. A la sangre derramada, ya no tenemos miedo. La decisión está tomada, ya no tenemos miedo. Estamos preparados pa' que nos señales con el dedo. No hay retinada, ya no tenemos miedo. A la sangre derramada, ya no tenemos miedo. La decisión está tomada, ya no tenemos miedo. Estamos preparados pa' que nos señales con el dedo. A mí no me engañas con la chapa del chel. Yo solo espero que algún día os falte de comer. Corren, huyen, se conden. Tengo, tengo, tengo preparado el martillo. Corren, huyen, se conden. Dame los míos, te quito la vía. La lucha obrera, prospera, cerdo burles. El pueblo unido puede ser la muerte del poder. Nunca fueron unidos, cabre, 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 cabre. Sacad la pipa, pegadme un dispar.